Continuamos con nuestro estudio de la serie de Daniel y ya creo que esta es la quinta enseñanza y vamos a entrar en un tema bastante no sé si decirlo precioso porque no es muy precioso pero sí bastante importante acerca de los tiempos que estamos viviendo con los hermanos que hemos estado gozados pueden recordar prácticamente llegamos a donde todas las profecías de Daniel desembocan directamente en la persona del anticristo ya estamos en el punto donde el Zoom está específicamente para hablarnos acerca del inico, del octavo, de la bestia del hijo de perdición, aquel que Daniel describe en el capítulo 7 el cuerno que se engrandece, aquel que Daniel describe en el capítulo 8 aquel macho cabrío que su cuerno es roto y de eso surgen 4 y 1 eso se engrandece, aquel de Apocalipsis 17 la bestia que se sienta sobre la mujer que cabalga sobre la bestia y aquel que habla Apocalipsis capítulo 13 es el octavo que es de los siete que surge de lo que estuvimos hablando es la Unión Europea o la Roma revivida entonces en ese punto quedamos entonces hoy vamos a hacer no vamos a estudiar directamente las profecías de Daniel sino vamos a ver un poco lo que el Señor Jesús dijo acerca de este hombre lo que Pablo dice acerca de este hombre y como los tiempos de ahora dan el ambiente preciso para que surja este hombre entonces vamos a leer especialmente Mateo 24 hoy no vamos a entrar en detalle en la profecía de Daniel sino vamos a ver como es el clima en el cual este hombre va a surgir Mateo capítulo 24 verso 1 lo que vamos a meditar hermanos son un poco las palabras del Señor el deseo de los discípulos y algo que Pablo habló acerca de este hombre que es el octavo que surge de los siete han estado ahí un poco más se entienden más esas frases espero no se les haya olvidado Mateo 24 lo tienen vamos a leerlo dice cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en el monte de los olivos de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo mira lo curioso hermano esto que el Señor le dijo a los discípulos despertó una curiosidad santa en los discípulos tú miras que una característica de los hombres que conocieron la voluntad del Señor de los hombres que el Señor les abrió las puertas de los cielos de los hombres que tuvieron revelación aún en estos asuntos eran personas que tenían curiosidad por saber y entender estas cosas el camino para el crecimiento y aún para la revelación es ese deseo de conocer la voluntad del Señor como ustedes se acuerdan de aquel unuco que iba que había estado en Jerusalén y iba de camino que el Señor mandó a Felipe a que le hablara cuando Felipe se le acerca y este hombre está leyendo aquel pasaje de Isaías 53 y Felipe le dice pero entiendes lo que lees y el unuco responde de una manera bastante preciosa y dice ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? ¿se acuerdan del pasaje? o sea ese deseo esa curiosidad del unuco permitió que las escrituras le fueran abiertas asimismo la misma curiosidad cuando tú lees el libro de Daniel esa curiosidad que tenía Daniel acerca de entender las visiones que él vio eso le abrió el camino para la interpretación dada por Dios mismo entonces Dios nunca se va a revelar nunca va a hablar cuando en nosotros no hay ese deseo de conocer su voluntad entre más nosotros anhelemos y deseemos sinceramente conocer la voluntad del Señor para estos tiempos para los últimos tiempos y entre más los otros pongamos la mirada en las escrituras todas las señales que están ocurriendo van a ser cada vez más claras a nuestro corazón hay cosas que cuando tú lees pareciera que no la entendieras pero en la medida que tú preguntas en la medida que tú buscas al Señor el Señor te va a ir abriendo y te va a ir abriendo y con detalle te va a ir mostrando lo que es su voluntad y específicamente en lo que estamos tratando que son las señales de los tiempos finales las profecías que él habló que prometió abrirla en los últimos tiempos él prometió tener un pueblo que lo iba a conocer hombres sabios y entendidos y no solo que lo iban a conocer sino que dice Daniel que iban a enseñar a muchos entonces esa curiosidad de los discípulos abre las puertas para que el Señor pueda enseñarnos y instruirnos ahora sí vamos a ver la respuesta del Señor y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo o sea fue algo como íntimo fue algo de los discípulos y el Señor dinos quien más quien más para revelar todas las cosas quien más para enseñarnos si no es el mismo Señor Jesús aquel que es la última palabra de Dios aquel que contiene todo el depósito y la revelación de Dios está donde en el Hijo todas las cosas que nosotros precisamos saber aún de nuestros tiempos fueron enseñadas por el Señor Jesucristo dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo entonces vemos unas cosas hermanos tres preguntas miren las preguntas que ellos hicieron cuándo serán estas cosas cuáles cosas que el templo de Israel fuera que destruido porque acuérdense de la conversación que es lo siguiente que señal habrá de tu venida segunda pregunta o sea que va a pasar señor antes que tú regreses y tú miras las profecías de Daniel Daniel 2 donde termina en la estatua de los pies cuando la piedra es cortada y que y rompe toda la estatua que es eso la venida del Señor Jesucristo Daniel 7 la cuarta bestia los cuernos y se engrandece y este cuerno que se engrandece comienza a hablar grandes cosas y que pasa con este cuerno hasta que viene el anciano de días y le entrega al reino aquel que resucitó o sea una señal de la venida del Señor Jesucristo es la manifestación del anticristo cuando él se ensobervezca y comience a hablar y comience a perseguir al pueblo santo y haga el pacto del cual habla las 70 semanas de Daniel que lo vamos a estudiar más adelante esa 3 años y medio 7 años van a ser las señales más afirmantes de la venida del Señor Jesús esas y la abominación desoladora de la cual el Señor nos habla más adelante entonces son cosas a las cuales el Señor nos insta a estar pendientes cuando Pablo habla del anticristo habla y dice hay algo que lo detiene pero cuando tú comienzas a estudiar las profecías de Daniel tú ves que las cosas que detenían el imperio del anticristo el último gobierno la manifestación del Inuico ya han venido cayendo ya cayó Roma que era el quinto surgió el sexto que era Roma revivido la Unión Europea y ahora ese sexto se ha propuesto en su corazón que entregarle todo su poder y toda su autoridad a uno solo el tratado de Lisboa 2009 entonces el tiempo de los 10 que era corto como lo leíamos la vez pasada ya está pasando todo lo que antes se oponía a la manifestación del Inuico está quedando y ya está el tiempo la sazón preparada para la manifestación del octavo que se engrandece entre los 10 entonces nosotros debemos estar atentos mirando las señales que hoy día están ocurriendo hermanos el mundo las personas del mundo son como borregos que si tú les das comida y las entretienes ellas están satisfechas pero los verdaderos discípulos del Señor tienen el deseo y el anhelo de escuchar del mismo Señor cuáles van a ser las manifestaciones ¿por qué? porque ellos están esperando a Cristo ellos no están contentos con este mundo ellos no están cómodos con este mundo ellos saben que este mundo cada vez sus días van a ser más cortos por eso ellos miran allá nosotros debemos estar atentos ¿a qué? a Cristo y a su manifestación ¿por qué miramos al anticristo? porque el anticristo sea importante no porque antes que venga el Señor Jesucristo y haya su venida es necesario que sucedan dos cosas una es la apostasía que ya la estamos viendo de una manera terrible la otra es la manifestación del inimigo Cristo no va a volver hasta que eso no suceda por eso estamos poniendo la atención a las profecías de Daniel ¿amén? entonces mira lo que sigue diciendo ellos ¿y qué señal habrá de tu venida? y del fin del siglo o sea la consumación de estos tiempos entonces eso es lo que estamos tratando eso es lo que estamos meditando eso es lo que estamos escudriñando por la palabra no hay nada más triste hermanos hoy veía una cantidad de videos en internet donde no hay nada más triste que ver un cristiano que cuando habla tú notas que no conoce las escrituras hoy tenemos grandes pastores hasta los cantantes cristianos que nosotros admiramos cuando tú los escuchas hablar te das cuenta que son personas que nunca han sido discipuladas por la palabra por eso hoy están participando en cosas ecuméricas por eso hoy están amando cosas que no deberían estar amando buscando cosas que no están buscando cosas que son del mundo ¿por qué? porque desconocen la escritura cuando tú comienzas a meditar en la escritura acerca de los tiempos que estamos viviendo hermano tú vas a comenzar a notar que estos tiempos que estamos viviendo ya no son ni siquiera de alarma amarilla ni anaranjada sino que ya el bombillo como que se está volviendo alarma roja miren hermanos yo he escuchado miren la gran mayoría de predicadores que yo admiro y que me gusta escuchar constantemente por la palabra lo último que he escuchado de ellos siempre siempre hay una urgencia de que el señor viene el señor viene el señor viene en varios lugares hermanos de varios países de varios contextos pero que aman al señor y que predica la palabra ese es el mensaje que ellos han puesto el señor en la boca de ellos yo vengo pronto yo vengo pronto y el que ama al señor dice Juan se santifica pero el que es inmundo pues sigue siendo inmundo dice Apocalipsis y lo dice Daniel también entonces hay una urgencia de que nosotros entendamos las señales de los tiempos que estamos viviendo y que están sucediendo si ustedes recuerdan cuando estudiamos acerca del imperio revivido de la Roma revivida de los dedos del sueño de la cuarta bestia de sus diez cuernos ustedes se dieron cuenta que ni siquiera tratamos de hablarlo en el aire sino cogimos fecha tras fecha tras fecha tras fecha como eso que el señor describía de este imperio que se vive en unir por alianzas humanas ha sucedido a la luz de nuestros ojos y muchos no sabemos muchas cosas porque porque lo máximo que sabemos de Europa es la Champions League la Euro League estamos preocupados por el fútbol y otras cosas que son las mismas cosas que la élite ha creado y ha propagado para extraer el corazón de los incautos para mientras ellos los distraen ellos mismos comienzan a prepararle el camino al anticristo y su gobierno el nuevo orden mundial cosa que hasta los impíos hermano están denunciando y los cristianos no conocen que cosa triste no hermano hasta los impíos hermano lo están denunciando y la mayoría de cristianos no saben ni que es señor nos ayude a conocer estas cosas amén entonces ahora si vamos a comenzar a leer el pasaje que vamos a meditar hoy está en segunda a los tesaronicenses hoy apenas vamos a hacer una pequeña introducción acerca del inico dentro de ocho días si el señor nos permite vamos a entrar a profundizar cada vez un poco más segunda de tesaronicenses capítulo 2 la biblia nos da un perfil bastante claro del personaje la biblia nos da un perfil bastante claro de donde surge el personaje porque tú abres youtube y la gente dice que el anticristo es el papa que el anticristo es obama que el anticristo esto ¿por qué? porque conoce el desarrollo profético que el señor anunció entonces por eso es necesario que nosotros conozcamos las escrituras segunda a los tesaronicenses capítulo 2 dice Pablo va a hablar de la venida del señor y parece ser que miren hermanos una de las iglesias que Pablo fundó y duró poquito tiempo como un mes no creo que duró más un mes o tres meses evangelizando a los hermanos y tuvo que huir fuera de tesaronica por la persecución y cuando Pablo le habla a los tesaronicenses curiosamente es a la iglesia que más le habla de la venida del señor uno pensaría la venida del señor es para los más maduros pero Pablo enfatizó y enfatizó con los creyentes nuevos acerca de la venida del señor ¿por qué? porque hay una necesidad de que el creyente no ponga su mirada y su vida aquí en las cosas de la tierra sino que él vea y su esperanza como dice Pedro es esperar el reino incorruptible del señor dijo el hermano A.W. Tosser cuando un cristiano se ha acomodado en el mundo ha perdido toda su visión espiritual todo a lo que ha sido llamado lo ha perdido porque nunca hemos sido llamados a acomodarnos a este mundo la iglesia es una viuda hermano que llora y clama hasta que su marido regrese ¿si se acuerdan de esa palabra? de una mujer viuda que clama para que se le haga justicia ¿cuándo se le va a hacer justicia a la iglesia hermano? cuando Jesucristo vuelva pero hoy los hermanos están haciendo fortunas y amando las cosas de esta tierra un cristiano un cristianismo totalmente antibíblico un cristianismo que más que ser un cristianismo es lo que Pablo anunció la apostasía que iba antes a surgir con los hermanos entonces aquí yo hemos estado hablando hablamos un viernes acerca de la apostasía y cuando tú examinas la apostasía a la luz de la Biblia te vas a dar cuenta que lo que nosotros llamábamos grandes cristianos apóstoles de Cristo en nuestra época no es sino la manifestación grosera de la obra de Satanás en lo que pareciera ser el pueblo pero es cizania y una de las características de la apostasía es el profundo amor al dinero y a las cosas de este mundo que es el peor de todos los males entonces leamos dice recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia a nueve hermanos pero la quiere que ella viva y ponga su mirada ¿en dónde? en Cristo y en su venida dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él ese es otro tema que vamos a tratar después de que tratemos lo de Daniel ¿cuándo va a ser nuestra reunión con Él? ¿cuándo va a ser la venida del Señor? el rato es antes de la tribulación después de la gran tribulación todos esos temas hacen parte de esta serie que estamos compartiendo y dice y nuestra reunión con Él lo rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar o sea que Pablo por la palabra había implantado en los hermanos una manera de pensar acerca de la venida del Señor y acerca de nuestro encuentro con Él pero cuando tú hablas con la mayoría de cristianos hoy la manera de pensar acerca de la venida del Señor está transmitida e implantada por películas cristianas ¿no se han dado cuenta que la mayoría de conversaciones cuando tú tienes con personas cristianas te comienzan a hablar y tú te das cuenta que este se vio a las puertas del armagedón este se vio bueno todas las películas que hablan de la venida del Señor dejados atrás ¿se lo han visto? y la escatología de la mayoría de cristianos surge de una película pero no escudriñan las escrituras entonces nosotros debemos por las escrituras estar atentos a la manera de pensar bíblica de Pablo del Señor Jesús aún del mismo Daniel hermanos ¿si? no dejarnos mover porque hoy tú te encuentras pastores como este Dante que tú lo pones en Youtube y cada vez que él puede hablar de la venida del Señor Jesús se burla de la venida del Señor Jesús se mofa de la venida del Señor se mofa de aquellos que están esperando al Señor Jesús ¿qué es eso? una de las manifestaciones de la apostasía y en los postreros tiempos habrá burladores y esos burladores hoy están en los púlpitos burlándose la venida del Señor burlándose aquella generación que ama y espera la venida del Señor pero como les dan chiste tras chiste y los cristianos se sienten que les están consintiendo el alma alegrando el alma no se dan de cuenta que detrás de los chistes vienen errores de Satanás que cambian nuestra manera de pensar ¿con respecto a qué? a la venida del Señor Jesús tú puedes ver que la serpiente es muy sutil hermano muy muy sutil casi todas las noticias importantes hermano nunca las pasan por el noticiero cuando las pasan no les dan el punto claro estos días estaban en la casa de un hermano mira que estuvimos viendo una noticia en internet están haciendo un entrenamiento a los soldados en Estados Unidos hermano y la preparación que les hacen los están preparando para poder sofocar y perseguir todos aquellos grupos terroristas que son peligrosos para el nuevo gobierno mundial y saben cuál es el primer grupo terrorista que le están diciendo a los soldados de Estados Unidos que le están provocando ira odias este grupo el primer grupo son los cristianos evangélicos bíblicos antes que jamás que hezbolag que están haciendo hermano acuérdense que este cuerno que se va a engrandecer va a perseguir terriblemente a los santos a tal punto hermano que los va a vencer dice Daniel miren hermanos tú no te das cuenta pero casi todos los países a nivel mundial están llenando sus bases militares de guillotinas ¿para qué compran guillotinas? Colombia el espectador un hermano me contó hermano vi una noticia en el tiempo donde decía que un cargamento de un barco cargado de guillotinas para aquí a Colombia vino y una tempestad les tocó botar una cantidad de guillotinas y después pusieron una noticia que mandaron buzos a resolver ¿para qué traen guillotinas aquí a Colombia? ¿para qué en Estados Unidos todas las bases militares tienen guillotinas tienen esos ataúles que ustedes ven en el documental del hermano de prepárese para muertos campos de concentración que están preparando hermanos pero los cristianos no conocen las noticias que están sucediendo hoy en día no conocen la palabra muchos de los grandes pastores lo veíamos con los hermanos un documental hace ocho días el nuevo orden mundial en Adama de Rojo muchos de los pastores grandes evangelistas son patrocinados por nominantes masonería ocultismo como dijo un hermano son prostitutos espirituales los usan como eslabones ¿para qué? para predicarle un evangelio diluido al pueblo para que el pueblo comience a poner su mirada en las cosas de aquí en la tierra mientras ellos ocultamente llevan a cabo sus planes y sus propósitos y los cristianos no conocen la palabra no conocen la actualidad lo que está sucediendo cosa terrible hermano nuestra reunión con él lo regamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar por lo menos la iglesia de tesaloricenses tenía un modo de pensar hoy el cristianismo no lo tiene claro no tiene una visión clara acerca de las cosas dice ni los conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el que en el sentido de que el día el señor está cerca Pablo conocía hermanos profundamente de daniel cuando Pablo habla de los últimos tiempos y la venida del señor Pablo conocía las profecías de daniel cuando tú lees a Pablo tú dices oiga pero que Pablo se le ha aparecido el señor o un ángel no simplemente él volvía su mirada a daniel y cuando Pablo dice que no se dejen turbar que la venida del señor está cerca era porque Pablo sabía que las visiones de daniel mostraban que antes de la venida del señor deberían surgir varios reyes si que esos son los que Pablo más adelante va a decir que se le oponen que todavía no permiten que se manifieste porque antes que se manifieste el inico tenía que venir varios reyes mira lo que dice Pablo dice en el sentido de que el día del señor está cerca nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía o sea como dice Pablo en otra parte el espíritu anuncia claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe si Pablo conocía eso por el espíritu no solo Pablo Pedro Judas aún el mismo señor Jesús anunció la apostasía apostasía que hoy vemos claramente por todos lados cuando tú miras y examinas el cristianismo la luz de la palabra tú ves que no era lo que Cristo quería para la iglesia tú ves que la mayor característica de los grandes pastores no es que hablen las ovejas sino que son que lobos que aman el dinero aman la gloria de los hombres aman las riquezas de este mundo y el amor al dinero fue la gran caída de muchos hermanos hoy veía otro 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 hombre muy famoso en el cristianismo de nuestra época hermanos tú no hubieras escuchado hablar en su juventud oye hermanos como predicaba con un celo y tuviera las barbaridades que hoy ascendían porque se desvió miren hermanos todo comienza con el amor al dinero venden sus ministerios venden el celo al señor se dan al mundo se vuelven livianos ligeros predican ya un evangelio supremamente y ustedes miran ese documental hermanos a mi me impactó porque uno lo ve y te dice esta es una apóstata pero cuando tú lo escuchas en su juventud que pasó donde hubo la mudanza hermanos y este a la parte de la apostasía que va a suceder hermano se va a manifestar el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone ya comienza a darnos un perfil de este hombre va a ser un hombre que va a ir directamente contra Dios sus mandamientos su voluntad y aún el actual presidente de la unión europea hermanos que fue el presidente de bélgica y bélgica fue uno de los primeros países que aprobó lo del matrimonio homosexual uno de los primeros países que aprobó lo del aborto aunque tienen cara de piedad porque dicen ser un país católico son de los países más pervertidos más corruptos donde se aprueban más leyes contra Dios mismo no estamos diciendo que sea él pero aún hermanos la raíz de donde vas a ir la corrupción y el odio y la apostasía contra Dios no se ha manifestado como se manifiesta hoy en día en Europa hermanos Europa pasó de ser un continente de donde salían los grandes misioneros a hoy en día ser el continente más atero más contrario a Dios más la gente ya no quiere saber de Dios y cuando la gente ya no quiere saber de Dios ha preparado su corazón para recibir al gran inicio por eso va a surgir y muchos sin darse cuenta van a caer en la gran red que han preparado para ellos en la cual está Satanás mismo usando sus brazos aquí humanos las élites ¿si? los que saben acerca de todo esto de los iluminantes saben como ellos llevan años trabajando en prepararle el camino a este único que describe Pablo pero sigamos leyendo lo que dice Pablo dice y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios ¿qué está haciendo Pablo? remontándonos a las palabras de quién del Señor Jesús y de Daniel porque el Señor Jesús dijo cuando vean la señal ¿cuál señal? la abominación de su valor ¿cuál es la abominación de su valor? cuando aquel hijo que se engrandece y va al lugar de Dios al templo redificado y hace adorar esa es la gran señal de que la venida del Señor está ¿qué? cerca muy 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 cerca hermano tanto que Daniel habla de días y lo vamos a leer cuando estudiemos las profecías que nos faltan del libro de Daniel y dice no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto o sea que Pablo también tenía una reunión los sábados de estudio de las profecías de Daniel con los tesoros hermano estas cosas hay que estudiarlas estas cosas hay que guardarlas en el corazón no nos podemos dejar mover de nuestro modo de pensar y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene o sea que Pablo le había explicado a los hermanos que era lo que detenía la manifestación del ilícuo a fin de que se de que a su debido tiempo se manifieste que es lo que detiene la manifestación del ilícuo los hermanos que estuvimos la última vez lo estudiamos pero volvamos a Apocalipsis 12 y 13 para entender un poco estas palabras de Pablo porque hay algo que lo detiene que lo detiene que no había llegado su tiempo en los tiempos de Pablo pero en nuestros tiempos hermanos ya no lo detienen ya lo están ¿qué? promoviendo ya le están entregando poder ya le están delegando cada vez más autoridad así sabían que lo último que hizo el presidente de Europa planeó un pacto no un pacto un acuerdo de 7 años para estabilizar la economía europea que curioso ese 7 ¿no? dice vamos a leerlo entonces es el misterio de la ramera de la bestia y de la ramera ¿sí? la ramera y la bestia que la cabalga la mujer que cabalga la bestia y dice y me llevamos a leerlo desde el 3 y me llevó en el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos Apocalipsis 17 versículo 3 y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la abundicia de su fornicación todos sabemos claramente que aquella mujer ramera es que el catolicismo romano hasta los mismos teólogos católicos usted lo lee y ellos describen la ramera como Roma misma que se sienta sobre siete montes hace como la ciudad de Roma y dice y en su frente un hombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra vi a la mujer ebria la sangre de todos los santos la inquisición como persiguieron terriblemente a los santos del señor y de la sangre de los mártires de Jesús cuando la vi quedé asombrado con la gran asombro y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos en el documental que veíamos hace ocho días del normal mundial y la dama rojo el hermano cuando entra a estudiar en Europa muestra unas imágenes el euro la moneda de euro de cinco euros sale una mujer cabalgando una bestia el parlamento de la unión europea al que le llaman ellos euro a ver tiene una estatua hermanos a las afueras de una mujer cabalgando una bestia cuando muestran hay unas pancartas en Europa que están circulando sale la mujer ¿con quién? con la bestia y la pancarta tiene once estrellas diez del mismo tamaño y una más grande ¿qué es eso? los diez cuernos ¿y cuál es la grande? el cuerno que se engrandece ¿qué se han propuesto? como ellos mismos lo dicen lo que antes antirubianos se propusieron los de la época de Nimrod que se propusieron construir la gran bael que no pudieron ellos la van a construir ahora y dicen ellos mismos ¿no? y nosotros lo cumpliremos todas estas imágenes aún ellos mismos la usan hermano ¿qué cosas? ¿no? la ramera y la bestia la ramera es el catolicismo romano la bestia es el imperio del anticristo pero mira la descripción porque Pablo decía hay algo que lo impide que impide que el anticristo no haya surgido vamos a verlo y dice y la mujer perdón estamos en el siete yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae que es la misma bestia de Apocalipsis 13 la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos las siete cabezas mira lo que miremos primero la interpretación que le da el ángel la bestia que has visto era y lo ves y está para subir del abismo e ir a perdición entonces la bestia que Juan está viendo era o sea que ya antes había visto ha habido un cumplimiento típico de lo que iba a suceder al final de los tiempos lo que es descrito en Daniel 8 de aquel cuerno que se engrandece de los cuatro que nos hablaba de Antíoco Epifanes si se acuerdan que profanó el templo pero le dijo el señor a Daniel ese no es es para los tiempos del fin o sea que esa abominación desoladora que ellos vieron en los tiempos de Antíoco Epifanes aún el mismo señor dice que no fue solo eso sino que va a ser que al final de los tiempos entonces era pero no es eso que fue fue una de las cabezas de la bestia cual cabeza ahorita lo vamos a mirar pero esa que sucedió no era sino va a subir pero que le impide que no ha subido todavía que todavía hay otras cabezas que están en pie en los tiempos de Juan era la cabeza de quien de Roma vamos a leerlo para verlo con la guila para entenderlo más claramente y dice en el 8 la bestia que has visto era y no es y está para subir de la mismo ira perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será o sea va a surgir pero que le impide a la bestia que surja mira lo que dice esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes las siete cabezas de la bestia son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y que son estos montes y son siete reyes acordémonos como lo decíamos la vez pasada que cuando Juan mira la profecía y mira la bestia él mira hacia atrás y mira hacia adelante entonces mira todos los reyes que han sido la manifestación visible del imperio del dragón que es Satanás mismo cuando Daniel mira Daniel mira desde la época de Babilonia cuando Juan mira mira aún antes de Babilonia los siete reyes son estos hermanos el primer imperio que fue la manifestación visible del dragón una de las cabezas fue quien que percibió al pueblo santo que lo quiso destruir cual fue Egipto esa fue la primer cabeza y el señor cuando le habla a un faraón le está hablando al dragón porque el dragón tiene las mismas siete cabezas que tiene la bestia porque el dragón es el imperio invisible de Satanás la bestia que es el imperio humano gobernado por Satanás entonces en la primera cabeza cual era Egipto la siguiente como lo habíamos dicho quien era Asiria la tercer cabeza era Babilonia y ahí fue cuando comenzó la profecía de quien de Daniel por eso Daniel solo mira cinco reyes pero Juan ve siete porque Juan ve más hacia atrás si lo estamos entendiendo entonces estaba Babilonia después de Babilonia quien surgió los medos y los persas después quien vino el rey de Grecia y ahí fue la bestia que no es porque el rey de Grecia se acuerdan la descripción del macho cabrío que viene con un cuerno que se rompió el cuerno su mayor gloria que fue Alejandro Magno y de esos surgieron cuatro que quienes eran los coroneles de Alejandro Magno que se dividió el imperio los generales que se dividió el imperio griego y de esos cuando uno se engrandeció quien fue Antíoco esa era la bestia que profanó el templo pero esa no era porque no eran los cinco cierto hasta ahora íbamos en el cuarto ¿cuál era el quinto hermanos? el imperio romano que corresponde a los pies de hierro en la imagen del sueño en Abuconosor ¿sí? que corresponde a la cuarta bestia de Daniel 7 pero ese imperio ¿qué fue? fue herida una de sus cabezas Apocalipsis 12 cuando ese imperio se dividió en el imperio oriental y en el imperio occidental surgió algo ese imperio cayó y fue de alguna manera destruido y sus ruinas llegaron hasta la segunda guerra mundial ¿sí? pero de esas ruinas resurgió como aquella herida de la bestia ¿qué qué? que fue Saná y los moradores de la tierra se asombraron ¿esa cuál? el surgimiento del imperio ¿es qué? el imperio dividido de la imagen del Abuconosor que es el imperio de los diez ¿los diez qué? cuernos Daniel 2 y Daniel 7 los diez cuernos que tienen la cuarta bestia ¿sí? ese es el imperio número ¿qué? seis siete dijo sí estamos entonces Egipto primero Asiria segundo Babilonia Grecia Roma otra vez Egipto Asiria Babilonia Medo Persia Grecia y Roma es el sexto el séptimo ¿cuál es? el imperio dividido que se une por alianzas la unión europea por eso Juan dice también hermanos mira lo que dice esto es para la mente que tengas la dividiría las siete cabezas son siete montos sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído ¿cuáles fueron los que cayeron? Egipto Asiria Babilonia Medo Persia y Grecia el que estaba en pie en los tiempos de Juan ¿cuál era? Roma uno es el Roma ¿qué es el qué? el sexto y el otro aún no ha venido ¿por qué no había venido? porque no se le había cumplido el tiempo ¿a quién? a Roma cuando vino y se le acabó el tiempo a Roma surgió el séptimo que es el imperio dividido el imperio de los diez que es el núcleo de la unión europea todo esto lo hemos estudiado ya con detalle ¿no? y dice y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo ¿para qué viene de estos diez? ¿para qué surgió la unión europea? ¿saben dónde surgió la unión europea? en el corazón de las grandes édifes aun cuando tuvieran la historia del Club Bilderberg de los iluminantes de los dueños de la tierra prácticamente ¿saben cuál fue la primera propuesta que ellos hicieron? así en concilio secreto necesitamos reconstruir Europa ¿para qué? porque de Europa hermano los diez se propusieron ¿qué? entregarle el poder a la bestia final pero antes de que ellos le puedan entregar el poder ellos tienen que afianzar Europa lo que hicieron por medio de alianzas tratado tras tratado tras tratado uniéndose ¿para qué? para poder entregarle todo su poder a uno solo por eso esa pancarta de la unión europea de las once estrellas las diez chiquitas ¿sí? de cinco de puntas y la del centro más grande ¿quién es ese? el que entre ellos ¿qué? surge mira como lo describió la biblia dice y cuando venga es necesario que dure breve tiempo ¿quién? el séptimo la bestia que era y no es es también ¿qué? el octavo el séptimo de la unión europea el octavo es que el anticristo es el imperio del anticristo pero mira a dónde viene el imperio del anticristo y es de entre los siete lo que vio Daniel en el capítulo siete que vio la aquella cuarta bestia y vio los diez cuernos y vio que de en medio de los diez cuernos ¿qué? surgía el que se había de engrandecer pues ya vemos de dónde viene la bestia de dónde viene del anticristo ¿no? y va a la perdición ¿pero por qué? dice Pablo que había algo que le ponía porque todavía no había pasado el tiempo de Roma no había venido el tiempo del imperio dividido de que se iban a venir por alianzas de la unión europea y mire dice y los diez cuernos que han visto son diez reyes que aún ya en el tiempo de Juan no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes miren hermanos según lo que uno mira hubo imperios que duraron siglos el imperio romano duró siglos hermanos el imperio y la unión europea según lo que nos dicen las escrituras no va a durar ¿qué? mucho tiempo el tiempo que ellos tienen lo tienen ¿saben para qué? para abrirle camino al anticristo y antes de que surja el anticristo él va a reinar juntamente con ellos por eso el tratado de Lisboa hermanos es tan diciente porque los presidentes de Europa se propusieron en su corazón entregarle el poder a una sola persona para que lo representara que es el cargo que hoy tiene el presidente de la comunidad europea pero aunque él reina está reineando ¿con quién? con los diez con los príncipes y le han dado poder y autoridad pero no es suficiente porque comienza como un cuerno pequeño pero ese cuerno pequeño se ha de engrandecer y nosotros así como Daniel y yo estaba mirando los diez cuernos nosotros debemos estar mirando lo que está sucediendo en Europa mira lo que sigue diciendo como reyes juntamente con la bestia o sea que la séptima cabeza está con la octava ahí junticos pero en algún momento él comienza a crecer y crecer estos tienen un mismo propósito ¿cuál es el propósito de estos diez? y entregarán su poder y autoridad a la vez miren hermanos en Europa hicieron una cantidad de referendos cuando quisieron imponer la constitución europea y como la tumbaron crearon el tratado de Lisboa un tratado supremamente nulado que tú lo lees y no lo entiendes pero las personas que conocen de política dijeron esto lo que hicieron fue violar toda la soberanía de los países europeos y entregarle la autoridad aquí a un solo hombre ese tratado de Lisboa que ya fue firmado en el 2009 como veíamos cuando estuvimos viendo lo de los 10 en el lugar donde fue firmado en la fecha que fue firmado todo olía ¿qué? a nuevo orden mundial a anticristo y dice pero hermanos entonces él no va a surgir hasta que no valga el tiempo de los 10 y el tiempo en que ellos le entreguen el poder aunque eso Pablo para Pablo había algo que lo impedía para nuestros ojos no hay nada que ya le impida que cosas ¿no? mira dice y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes ¿eso qué es hermano? la batalla del Armagedón que también lo describe claramente aquí en Apocalipsis que tenemos que algún día llegar allí y los que están con él son llamados y elegidos bueno y ahí ya comienza a hablar de la parte de la ramera porque ella fornica con estos reyes pero lo que no sabe la ramera es que el señor va a poner en el corazón de estos reyes ¿qué? destruirla así como ellos están trabajando para poner al inico también van a trabajar para destruir lo que hoy conocemos del catolicismo entonces hermanos si si ven que es lo que le impide al inico surgir si un poquito más claro volvamos a segunda si hay preguntas con todo gusto pueden ver la serie que está en la página no mentiras si hay preguntas se ven las enseñanzas y esto es un dato de los tesamonicenses dos dice dice no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que le detiene ¿qué es lo que le detiene? hay hermanos que dicen lo que le detiene es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no lo detiene ni la iglesia lo detiene eso es algo que Dios mismo le dio ¿qué lo detiene? que todavía no se le ha entregado totalmente el poder los diez pero en los tiempos de Pablo bueno había muchas cosas que tenían que suceder en nuestros tiempos porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay a quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio ¿quiénes van a ser quitados? los diez ¿si me van a entender? llega un momento que ellos pasan a un segundo plano y él crece y crece pero hasta que ellos no se han quitado así como los tiempos de Babilonia Medo-Persia no podía surgir ¿hasta qué? hasta que Babilonia no fuera quitada Grecia no podía surgir ¿hasta qué? hasta que Medo-Persia fuera quitada Roma no podía surgir hasta que pasara el tiempo de Grecia cada uno tiene su tiempo lo curioso es que el tiempo de los diez dice la Biblia ¿qué es qué? corto corto no se dice eso en ninguno de los otros imperios se dice en los diez que es un imperio ¿qué? que tiene poco tiempo una hora dice ¿se acuerdan que lo leía ¿qué cosas? y dice hasta que él a su vez sea quitado del medio y entonces se manifestará aquel Inigo si tú miras la historia Europa y todo eso los satanistas estás puro ser humano trabajando trabajando en lo político trabajando en lo económico trabajando en todas las áreas religiosas para poder esto y aún en lo religioso porque otra cara es que ¿cuál es lo religioso? la apostasía ¿cuál es lo religioso? la mujer que cabalga con la maestra ¿quién es qué? Roma aún el Papa hace poquito antes de que entregara su cargo estaba ¿qué estaba hablando? que el mundo necesitaba un hombre que estabilizara la economía a nivel mundial ¿qué es eso? la bestia cabalgando la mujer la mujer que cabalga ¿qué? la bestia ese matrimonio y miren aún cuando tú miras la historia del Club Bilderberg el brazo derecho el catolicismo romano que son los jesuitas que dicen que son prácticamente los que gobiernan el catolicismo el gobierno del catolicismo no lo tiene el Papa no lo tiene la cabeza de los jesuitas y este hombre Rettinger Ratzinger Rettinger que fue un no Rettinger creo que se llama que fue un brazo de los jesuitas fue el brazo que comenzó uno de los Bilderberg que era el brazo derecha del príncipe de Bélgica no acuerdo el catolicismo ahí en medio de toda esa Tioaca ¿qué es eso lo que Apocalipsis decía? la mujer y la bestia dice con gran poder y señales y prodigios mentiros o sea que también va a haber manifestaciones hermano hasta gloriosas así dice que cosas tremendas miren una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado como cristianos es que la mayoría del pueblo cristiano hoy busca ¿qué? señales milagros y eso lo ha introducido Satanás en la iglesia ¿por qué? porque eso le prepara el corazón a aquellos que no han nacido de nuevo que se dejan sorprender por las cosas que ven y sus sentidos para que sigan a este ¿sí es lo terrible que puede llegar a ser eso? y dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser sábados miren hermano la característica de los tiempos antes de la venida del Señor era que el evangelio iba a ser predicado a toda criatura pero cuando la criatura le da la espalda al Señor y a la verdad solo le queda un camino hermano el engaño todos aquellos que hoy en día le dan la espalda al Señor Jesucristo le van a abrir su corazón al anticristo mira como el Señor lo decía no cierren ahí tesalonicenses Juan capítulo 5 versículo 43 mira como el Señor mismo lo decía 543 dice yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis no recibieron a Cristo pero mira lo curioso van a recibir al anticristo van a recibir a la bestia y saben que dice lo estábamos viendo en Apocalipsis y se maravillarán de la bestia que no es y de ha de surgir la gente hermano va a decir en Apocalipsis 13 decía hermanos saben que decía Apocalipsis 13 dice que y dirán quien como la bestia quien podrá pelear contra la bestia que pasó lo que dice Juan el hombre que al ver la luz no cae ante la luz que ama más las tinieblas se va hacia las tinieblas y aún van a terminar adorando a la bestia y a la imagen de la bestia que cosa terrible hermanos el escenario pleno para el anticristo es cuando las personas comienzan a rechazar el anticristo cosas que tal vez no lo alcancemos a mirar pero hay un pasaje ustedes se acuerdan de acá el esposo de Jezabel rey de Israel que a lo último de su vida ya después de tantas cosas pues vinieron a una guerra y le dijeron acá ve a pelear y dijo entonces el rey de Judá creo que era de Judá le dijo ve y pregúntale a los profetas y comenzó a preguntarle a los profetas y todos le decían ve porque el señor te dará la victoria eso comenzó a haber un adivamiento todos los profetas le profetizaban y cantaban y se alegraban cuando el rey dijo pregúntenle a Miqueas me caía el reparejo y se llamaba profeta y el rey dijo no le pregunto porque siempre que le pregunto me profetiza mal no le pregunto porque siempre que le profetiza mal y le preguntó y le dijo ve pelear vas a salir en victoria y el rey como que vio que le estaba hablando como con el rey dijo dime la verdad y le dijo al profeta te voy a decir la verdad yo vi a Jehová sentado y que se presentaron delante de todas las estrellas del cielo y el señor dijo como haré para hacer caer acaf y un espíritu dijo yo yo me presentaré como un espíritu de error en los profetas para que acaf caiga porque porque acaf no amaba la verdad y aun el mismo señor le envió que un demonio para que usara los falsos profetas para instigarlos a que a la guerra porque en esa guerra asimismo cuando las personas no reciben el evangelio el caballo blanco que sigue esto del caballo blanco el caballo rojo la guerra la hambre la muerte las pestes las tazas las trompetas porque porque rechazan el reino del hijo de Dios no les queda otro camino la persona que no se deja sellar con el espíritu santo va a correr a ponerse la marca la este si no han visto que van a repartir una tarjeta de Transminer y la gente sale corriendo a eso hacen fila la gente a ponerse cosas de eso invitanos a la reunión cristiana les están chipeando la mente porque el chip nos habla no solo de una marca física sino nos habla de la manera en que vamos a trabajar la manera que pensamos la gente ya está miren hermanos estos días se perdió una hermana que sufre de Alzheimer y búsqueda y búsqueda entonces los hermanos contrataron a un taxista y nosotros nos fuimos con el taxista a buscar y sabe que nos decía el taxista eso para que no le suceda eso póngale un chip póngale un chip para que no se le pierda póngale un chip nos decía y nosotros nos reíamos la gente ya mentalmente tú compras un carro y que es lo que primero la hace le compras el satelital el longja para que no te lo roja que es eso hermanos que aquel cuerno que es en grande se tiene que ojos de hombre todo lo de control eso lo vamos a entrar a estudiar pero la gente ya está que preparada el ambiente ya está preparado y dice volvemos a a tesalonicense y con todo engaño en el 10 de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos a la verdad Dios quiere que todos que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero el hombre pero el hombre no quiere el hombre no quiere escuchar entonces Dios lo entrega a un espíritu de error y dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios así como acá le envía un poder engañoso para que crean la mentira si no le pidieron el evangelio a Jesucristo bueno entonces van a beber de la mano el inico van a ver como el mismo inico va a ser una misma red para los si tú miras esos países europeos ahorita en la ruina muchos ¿por qué? ¿por qué permite Dios que se levanten gobernadores que se aprovechen del pueblo y se enriquezcan? porque aman más el engaño a fin de que sean condenados todos miren hermanos la marca la vez que va a ser el sello la condenación para los hombres ¿cierto? porque el que la reciba beberá de la ira de Dios del juicio de Dios a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia pero nosotros con esto terminamos debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros hermanos amados amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra Dios entonces hermanos hoy en adelante vamos a comenzar a estar a ver al personaje Amén Señor nos ayude Amén le damos gracias Señor por tu palabra que rogamos de todo corazón Señor que tú abras nuestros ojos Amén tú le diste no solo las escrituras la profecía a estos hombres sino que aún tu interpretación Señor provino de lo alto Señor te rogamos de todo corazón que nos aclares que nos desentendimiento que nos enseñes Señor y que nos hagas como aquel siervo fiel Señor que se preparó y hizo conforme a tu voluntad que aún hasta el día de tu venida se ocupó en dar el alimento a sus consiervos que aún hasta el último día estuvo velando y perseverando Señor queremos ser como aquellos que tú dices que estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre el Cordero y han vencido a la bestia Señor por la sangre por el testimonio y porque negaron su vida hasta la muerte Señor ayúdanos a ser aquellos sabios y entendidos que resplandecerán Señor aquellos sabios que han de enseñar a muchos Señor oh Jesús prepáranos Señor concederos ver aquello que tú anunciaste Señor no nos permita ser ciegos no nos permita estar distraídos Señor pon en nuestro corazón Señor esa vigilancia Señor ese discernimiento tuyo en cuanto a las señales para que podamos cooperar contigo para la alabanza y la gloria de tu reino Señor para la alabanza de tu nombre Jesús bendito es tu nombre Señor por los siglos de los siglos Señor amén Señor amén amén